Vamos a hacer 110 relojos, ya tenemos los terrenos, estamos esperando la concreción de la Intendencia de la entrega de sus terrenos. Van a ser terrenos a los cuales le vamos a dar toda la infraestructura necesaria. Son 110 viviendas y van a salir asentamientos de 4 barrios carenciados en Mercedes. Creo que va a ser un rally muy importante, justo uno de los barrios sufrió un incendio hace un tiempo y es muy importante para Mercedes este relojo. Eso lo vamos a hacer en el correr de este año que viene. ¿El año que viene ahora ya hay un proyecto armado? Sí, sí, hay proyectos, ya está todo más o menos, el convenio es una inversión de más de 7 millones de dólares, así que estamos muy contentos, es una buena cosa para la ciudad y para Soriano. ¿De tarde va a tener otras actividades? Sí, de tarde vamos a recorrer los barrios en los cuales intervinimos, queremos ver si ya fueron arregladas una serie de reclamos de viviendas que había.